Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y ahora les voy a hablar del Aston Martin DBS super lejera y bueno, como dice el título de esta noticia, la bestia de Gaidon se filtra en la red bueno, tal como se había adelantado, un modelo destacará por encima de los Aston Martin Racing situándose como el máximo exponente de deportividad de la automotriz de Gaidon al margen del modelo Valkyrie y bueno, claro está, sí, es el Aston Martin DBS y bueno, y ha vuelto completamente, ahora vamos a hablar de él bueno, el Aston Martin DBS regresa a la palestra y lo hace presumiendo de tanto de estilo, de potencia como de ligereza esta última cualidad que le ha valido el apellido super lejera y es que, aunque comparte bastidor con el DB11 se ha sometido a una dieta de aluminio y fibra de carbono que le ha permitido perder unos 70 kilos de peso frente a este frenando la báscula en torno a los 1700 kilos aunque todavía esta información no es 100% oficial lo cierto es que la automotriz de Gaidon ha sufrido una importante filtración de este auto saliendo a la luz tanto sus primeras imágenes definitivas bueno, las que tenemos en estos momentos adelante como algunos detalles técnicos relativos a sus características técnicas o sea, a sus características técnicas, eso quiero decir las mismas que tendrán también una versión volante que ya está en camino lo más importante son, como siempre, que afectan en su motorización es que el motor V12 biturbo de 5,2 litros ha elevado su rendimiento desde los 608 a los 725 caballo de potencia con un par máximo que alcanza los 900 nm desde las 1800 hasta las 5000 vueltas la caja de cambios automática de 8 velocidades el convertidor de par ZF dirige sin problemas todo este potencial gracias a una serie de refuerzos que además le permiten mejorar su respuesta algo que unido a una electrónica específica y un autoblocante posterior promete mejorar la capacidad de tracción de este DVS notablemente en comparación con la de cualquier DV11 bueno, el kit aerodinámico que integra un spliter y difusor posterior en fibra de carbono además de un spoiler retráctil branquias y taloneras laterales y una amplia parrilla delantera al estilo de los autos de competición de esta marca es capaz de generar un downforce de hasta 180 kilos en curva rápida mientras que la suspensión activa ajusta la firmeza y capacidad de filtración de los amortiguadores en función de la necesidad del terreno y los frenos carbocerámicos con pinzas de 6 pitones y delante 4, 6 pitones tanto delante como 4 atrás ofrecen un rendimiento y durabilidad muy superior en la pista también y a falta de confirmación se cree que este Aston Martin DVS super lejera pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,5 segundos de 0 a 60 en 6,4 de 4 a 160 quiero decir en 6,4 ya que su velocidad punta ronda los 350 kilómetros por hora en los próximos días se va a ampliar la información con los datos definitivos y otros detalles y bueno eso quería contarles y con esto me despido nos vemos en otro video adiós camifuera chao